Y el rubín, cada beso, y por supuesto, los menores, como el público, lo han decidido. Como el público ha estado justo, que es muy importante en estos casos. Lo que quiere decir que la labor no hay en eso. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a empezar a ver. Gracias. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias. 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 Gracias.